Ángel mío Cuando escucho tus palabras que me hacen soñar Sé que siempre tu amor será igual Yo te adoro y mi vida será Eterna pasión de luz y de amor En mis sueños será un cielo ideal Donde juntos viviremos un mundo de ilusiones Ángel mío, si te alejas Y a mi vida no será igual Y tristeza se verá en mí una eternidad Yo te adoro y mi vida será Eterna pasión de luz y de amor En mis sueños será un cielo ideal Donde juntos viviremos un mundo de ilusiones Ángel mío, si te alejas Y a mi vida no será igual Y tristeza se verá en mí una eternidad Porque siempre serás para mí un ángel de amor Porque siempre serás para mí un ángel de amor Y a mi vida no serás para mí un ángel de amor Y a mi vida no serás para mí un ángel de amor